Te quiero Yo no sé que me has dado Que no veo yo sin ti Te quiero Y doy gracias al cielo Por haberme encontrado Por hacerme feliz Porque mi vida empieza Desde aquella noche que te conocí Que cosa más hermosa Cuando entre mis brazos Te entregaste a mí La luna iluminaba tu cara bonita Y tu desnudez Y desde esa cabeza a veces Está en tu sombra una y otra vez Te quiero Porque tú has llenado Mi mundo de felicidad Y solo tú eres la culpable De que cada día yo te quiera más Te quiero Te quiero Como no había querido Nunca yo había sentido Lo que siento por ti Te quiero Que ya te has convertido En mi único vicio Ya eres parte de mí Te quiero Y vivo enamorado Yo no sé que me has dado Que no veo yo sin ti Te quiero Y doy gracias al cielo Por haberme encontrado Por hacerme feliz Porque mi vida empieza Desde aquella noche Que te conocí Que cosa más hermosa Cuando entre mis brazos Te entregaste a mí La luna iluminaba Tu cara bonita Y tu desnudez Y desde esa cabeza A veces está tu sombra Una y otra vez Te quiero Porque tú has llenado Mi mundo de felicidad Y solo tú eres la culpable